Miércoles, mitad de semana, se acaba el mes, se acaba el medio año del 2021, yo soy Enrique Legorreta, hay muchísima información, sobre todo porque los medios fueron expuestos hoy por el presidente López Obrador. Así que vámonos con las noticias hoy en Regeneración. El empresario Carlos Slim se comprometió a reconstruir sin presupuesto público el tramo de la línea 12 del metro, que hizo su empresa y que fue afectado por el derrumbe que ocurrió el pasado 3 de mayo. El presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana que durante la reunión que sostuvo con el empresario, este le expresó que se va a encargar de una parte de la reconstrucción de la línea sin que le cueste al pueblo de México. Asimismo, indicó que no va a esperar a que se resuelva la situación judicial. Por ello, se reunirá con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y con los ingenieros que forman parte de esta comisión encargada de presentar el plan de reconstrucción y rehabilitación. Alejandro Murat, gobernador de Oaxaca, arremetió este miércoles contra su homólogo en Michoacán, Silván Auroles, quien lo criticó por su relación con el presidente López Obrador, calificándolo de aliado. Bueno, yo le diría a mi amigo gobernador de Michoacán que en Oaxaca hacemos política, no politiquería, pero con mucho gusto le mando un manual para que no tenga que hacer horas de espera afuera de Palacio Nacional, declaró Murat a los medios locales. Esta respuesta se da luego de que Auroles acusó al gobernador del PRI de haberse alineado con el gobierno federal y el presidente López Obrador. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador cumplió su palabra e inauguró la sección del ¿Quién es quién en las mentiras de la semana? Entre los medios de comunicación que desmintió está El Universal y El País, mientras que entre los periodistas y líderes de opinión senadados se encuentra Joaquín López Doriga y Raimundo Riva Palacio. La encargada de la sección, Ana Elizabeth García Vilchis, reiteró que el gobierno de México no persiguirá o cesurará a los medios de comunicación o periodistas, sino que en la sección se hablará sobre la información que se publica a diario para informar con la verdad a la ciudadanía y que ésta ejerza su derecho a la información. La viralización y difusión con la que las notas falsas se mueven a través de las cuentas de redes sociales de estos medios de comunicación y los más llamados líderes de opinión cometen abusos, amenazas, injurias, calumnias e incitaciones a la violencia, expresó. García Vilchis indicó que la mención honorífica se la lleva de analista Raimundo Riva Palacio porque publicó tweets en los que afirmó que la Guardia Nacional y la Policía Estatal habían tomado las instalaciones de la Universidad de las Américas para desalojarla. Sin embargo, la institución federal aclaró que no participó en ninguna diligencia en la institución educativa. Conoce la lista completa de las noticias falsas que se dieron a conocer esta semana a través de nuestro sitio Regeneración.mx. ¿Tú qué opinas? ¿Hace lo correcto el presidente? Cuéntanos en los comentarios. José Luis Salomía Segarra, actual director general de Epidemiología de la Secretaría de Salud, se integra al próximo gobierno de Sonora como secretario de Salud. El gobernador electo, Alfonso Durazo, presentó este martes el gabinete que lo acompañará en su gobierno a partir del próximo 3 de septiembre, esto durante el inicio formal de los trabajos de la entrega-recepción con la instalación de una comisión mixta entre los gobiernos entrante y saliente. Cabe destacar que el funcionario acompañó a la mayoría de las conferencias vespertinas al subsecretario Hugo López-Gatell para informar sobre la pandemia de COVID-19. La actriz Alison Mack fue setenciada a tres años de prisión por cargos de manipulación a mujeres para convertirles en esclavas sexuales del líder de la secta Next June. Mack, quien es conocida por su papel de amiga de Superman en las series móviles, se declaró culpable previamente de los cargos. Con ello, esperaba crédito por cooperar contra el líder de la secta, Kane Ranier, y asumir la responsabilidad de ayudarlo a crear una sociedad secreta. En México, se involucró al hijo del expresidente Carlos Salinas de Gortari y a la hija del dueño de reforma, el señor Junco. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que se dictó prisión preventiva oficiosa para la youtuber Joe Stop. Este acontecimiento se registra tras la detención de la acusada que se llevó a cabo en la noche de ayer en la alcaldía Benito Juárez. La cadena de contenido fue detenida luego de que un juez dictara una orden de aprehensión contra de ella por las acusaciones de difusión de pornografía infantil. Jocelyn N. permanecerá en prisión preventiva por orden de un juez de control, quien imputó esta medida a cautelar hasta el próximo lunes, que se renaudará la audiencia. Hasta aquí la información. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube Regeneración, así búsquenos y el logo que aparezca con una palomita al lado. Ese es nuestro canal, así que suscríbase en nuestro YouTube. También compartan todo lo que estamos haciendo día a día y que subimos a nuestras redes sociales. Ya casi llegamos a los 90 mil seguidores en Twitter. Por favor, denle like, síganos y hagamos crecer esta gran comunidad que es Regeneración MX, que todos ustedes forman parte de ella. Nos vemos en la próxima.